La primera clave es que se está esforzando muchísimo, que Asensio no ha bajado los brazos. En su situación cualquier otro futbolista habría dejado de remar tanto como lo está haciendo él. Cuentan desde dentro de Valdebebas que se está dejando la piel en cada entrenamiento y aún sabiendo que tiene una situación muy difícil ha salido a flote fundamentalmente por lo que Ancelotti está viendo en los entrenamientos y en su trabajo. La segunda clave es la lesión de Benzema. Esto le ha abierto una ventana a Marco para poder demostrar todo lo que estaba haciendo en Valdebebas. Han sido siete partidos que han llegado justo antes del Mundial. Asensio ha aprovechado a la perfección esa coyuntura, ese puesto libre que ha dejado Benzema y su fatiga muscular. La tercera clave es Hazard, que Hazard se ha vuelto invisible. Fue la primera apuesta del club y de Ancelotti. Hazard jugó los primeros partidos como titular. Tenía un puesto relevante o por lo menos estaba por delante de gente como Mariano, como el propio Asensio. Pero el Belga se ha diluido como un azucarillo en agua. Es un obstáculo menos que está teniendo Asensio para salirse con la suya, que no es otra que terminar siendo importante en el Real Madrid. La cuarta clave es que ahora mismo en el Real Madrid Asensio está jugando en su sitio. Está jugando en el frente de ataque, volcado a la derecha, que es donde le gusta. Es notorio que a él no le gusta jugar en la izquierda, aunque tiene una zurda que es una bendición, pero jugar en la izquierda solamente le permite centrar y no ser tan incisivo de cara al gol. Jugando como ahora, en la derecha y metiéndose mucho por dentro, le permite estar mucho más en contacto con los demás atacantes, porque tiene muy buen toque y se asocia muy bien, pero también aprovechar su zurda de oro para marcar goles y también para dar asistencias de gol. Y para mí la quinta clave es el capotazo que le echó Luis Enrique, cuando peor lo tenía Asensio en el Real Madrid, porque estaba, entre comillas, condenado al ostracismo por una decisión un poco por parte del club, porque no había querido renovar y está en el último año de contrato, y otra parte por Ancelotti, que no apostaba por él cuando estaba peor, en su peor situación. Llegó esa convocatoria de Luis Enrique para la última lista antes del Mundial de Qatar, le convocó para los partidos ante Suiza y Portugal, y no solamente ocurrió eso, sino que además le dio la titularidad ante Suiza, aunque ahí sí que jugó de falso 9 y no brilló especialmente en ese partido. Pero cambió, bajo mi punto de vista, el destino de Asensio esta temporada.